Vamos ya Traje 2 Saltamos vídeos, saltamos todo Hay que salir corriendo Pero vamos, ya, o sea, literalmente Es una locura, ¿vale? Es una locura porque Tengo el top 54 del mundo y Hay que ser lo más rápido posible, saltar los vídeos Saltar todo lo posible, moverse Lo más rápido posible, las escenas, todo Todo, 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 todo Darte la vuelta rápido Salgamos por aquí por el cristal Nada, es un agobio, ¿eh? Para mí que estoy tardando ya demasiado, pero bueno No puedo matar enemigos, ¿vale? Tengo que saltármelos literalmente No puedo perder tiempo Para nada, oye, está vibrándome el mando por la cara, bro Eso no me había pasado, pero bueno No puedo guardar partidas El récord mundial está en 1 hora y 29 minutos Joder, 1 hora y 29, bro A ver, yo tengo 1 hora y 42, ¿eh? Ojito y cuidado que ni está nada mal O sea, hablamos de que tengo el top 54 mundial No sé si me saldrá la primera A lo mejor este Es el primer fail de todos Pero bueno, vamos a intentarlo El mando me está vibrando en momentos que no me está haciendo mucha gracia No me gusta la vibración, pero bueno No puedo usar el pause casi No puedo usar nada Lo único que sí que tengo que intentar matar lo más rápido posible Y salir corriendo Salir corriendo y todo ¿De qué se trata? Pues de pasarme el juego lo más rápido posible Este es el Resident Evil 4, de zombies Tengo que intentar rescatar a la hija del presidente A Ashley Y bueno, pues Salía bastante el juego, la verdad Vale, ahora me va a salir aquí un vídeo ¿Me van a llamar? No, vale, ya me lo he saltado Perfecto Lo que tengo que hacer es entrar como un tapón O sea, es muy difícil, de verdad, ¿eh? Pero voy a ser Voy a ser rápido y cabezota O sea, literalmente Ahora entramos aquí Sale la cinematográfica Motosierra Vayan por detrás Te cogí, te cogí Vale, y aquí hay que matar todo lo más rápido posible, ¿vale? Vamos allá Vamos Decidme si se escucha bien el juego Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el juego lo escucháis bien Vale Venga No podemos perder tiempo en coger nada Tenemos que pretender de que no nos hagan casi daño Vale De momento la campana está tardando mucho en sonar, ¿eh? Esto tiene que ir más rápido La campana Vamos, campana Suena ya Perfecto Ha sido bastante rápido, ¿eh? Ha sido muy rápido Sí, señor Bien, 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 bien De momento no sé cuánto llevamos El tiempo, por desgracia No lo podemos comprobar Hasta que no guardemos alguna partida Voy a guardar Pero voy a intentar guardar En las menos posibles, ¿vale? O sea, las partidas Hay que intentar guardarlas Lo menos posible Lo único que sé Es que voy a meterle De hostias A los zombies No, en verdad No, no puedo perder tiempo Ni en matar zombies, tío Es que, la verdad Os voy a ser sinceros El juego se hace muy aburrido así, ¿eh? El juego se hace muy aburrido Porque esto ya es modo enfermo Esto ya para mí Es modo asqueroso No hay más Vale, esto es la piedra Esto es la piedra Que hay que salir corriendo En fin, guau No me queda nada del juego, chavales Es que me da una pereza En verdad todo, tío Qué pereza, bro Pero bueno Podemos, ¿eh? Confío Podemos hacer algún recorrido Vamos Vale No veo, tío Si hay que esperar Que la roca choque Contra el túnel, bro Vaya locura salvajada máxima, ¿eh? Pero como soy Jesucristo Resucitado Majestrual Pues seguramente Podemos conseguir esto Bastante rápido A ver, lo malo es que aquí Ahora hay un zombie Que me tira granadas Hay que intentar De que me tire Las menos granadas posibles Este, por ejemplo No me rentaba para nada Explota rápido Explota, explota, explota Joder, no ha tardado Una explota, bro Vale, tengo que pirarme ya Pero como un tapón, ¿eh? No puedo perder Ni un solo segundo En nada, en nada Aquí hay dos dinamitas Una y dos A dos no la ha reventado Pues nada, no pasa nada Oye, en verdad Vamos lejito ya, ¿eh? Vamos bastante lejos En plan Para haber empezado Directamente Vale No hemos guardado la partida Vámonos Ahora aquí sale El vídeo del buhonero No podemos comprar No podemos hacer Nada de nada, tío O sea, estoy ultra limitado El juego se va a basar En correr y correr y correr Ya está En eso se basa el juego, chicos Puedo matar Pero lo más limitado posible ¿Veis? Puedo matar Pero muy limitado Con muchísimo cuidado Matar lo mínimo posible Porque se pierde mucho tiempo De verdad, matando Vale, hemos conseguido La primera pieza Vamos a por la segunda ¿Veis? Por ejemplo Estos zombies Me rentan a matarlos Porque si no los mato Entonces me pueden dar Y no es rentable De que me den Tengo que intentar Porque no me quiten Nada de vida Todas esas movidas Yo creo que lo puedo Pasar bastante rápido Tío Me conozco todo Tan, 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 tan De memoria Que no creo que me cueste Nada Eso sí El mando tiene un No sé Un modo de vibrador Muy raro, ¿eh? Yo no recuerdo El mando que estuviese así Pero bueno Lo malo es que falles balas Claro, fallar balas También influye, chavales Influye todo Influye todo El combinar las cosas El abrir puertas O sea, cada segundo Es oro, de verdad Yo he visto cada enfermo Jugando a este juego Tío, que digo Nada, es insuperable De hecho, creo que voy mal O sea, vosotros que estáis viendo De que estoy avanzando Todo ultra rápido Os prometo que creo Que ahora mismo voy mal Y lo estoy haciendo todo Lo más rápido posible Daros cuenta Que no estoy fallando En nada Que estoy siendo Mierda, he cogido balas Eso hace perder tiempo Pero bueno Hay que ir lo más veloz posible Vámonos, chaval Vámonos En cuanto tenga oportunidad De guardar partida Vale, lo que voy a hacer Es guardar Para ver cuántos minutos Llevamos y eso Eso sí Guardar no podemos perder Mucho tiempo Porque se pierde tiempo Guardando Uy, si hubiésemos pillado Una trampa de esa Yo creo que hubiese tenido Que reiniciar el juego entero Y no va en coña O sea, caer en una trampa de esa Bro Hubiese sido como literalmente A ver cómo era esto Era este Y este Vale, puerta abierta En un segundo O sea, no me jodas Que lo estoy haciendo Uy, la llave Se me llega a olvidar La llave, bro Y la liamos Pero muchísimo Vale, voy a guardar aquí Vamos a guardar Lo más rápido posible Vamos Ok Listo, tenemos una copia Seis minutos Vamos muy bien Ahora lo que hago Es coger y volver a cargar la partida Esto ya no vale Porque estos son segundos perdidos Lo que hago es que ahora descanso Me queman los dedos O sea, os prometo que a mí me queman los dedos De hacer esto Pero bueno Ahora lo que hay que hacer Es cargar la partida Para que los segundos no cuenten Y lo volvemos a dar Nada más que empiece hay que seguir Seis minutos Hemos pasado tres capítulos En seis minutos Tío, está increíble Lo siento que os diga Pero está increíble Vámonos Vamos a intentar Ser lo más rápido posible De verdad No matar a casi ningún zombie Porque muchas veces Cometo los fallos de matar Este por ejemplo Había que matarlo Hay muchos que hay que matar Por desgracia Porque te interrumpen el paso Pero bueno Aquí por ejemplo Voy a tener que matar Porque estos son muy pesados Tío Vais a intentarnos fallar balas Ser rápido Y veloz De momento como lo estáis viendo ¿Estáis viendo que estoy haciéndolo rápido? Yo creo que lo estoy haciendo bastante veloz Ahora mismo soy como Una gacela corriendo Pero bueno Agárrenlo Uff Uff También hay que hablar de esquivar Detrás de ti Imbécil Venga Sal corriendo pero como un taponazo Ahora mismo echando culo por el fuego Culo por el fuego bro No fuego por el culo Culo por el fuego Bien dicho Si señor Chicos Cada día me sorprenden más Con las palabras innecesarias Que usas en esta vida No sé que diablos haces aquí Pero bueno Da igual Estamos en la cuevita Seguimos hacia adelante De momento vamos chill Vamos chill chileno No me estoy frenando casi para nada Oye No va mal Oye Tú Buonero Tira de un tapón Déjame tranquilo Anda con las tonterías No tengo que querer venderme drogas Yo quiero seguir para adelante ¿Me vas a vender droguitas? Con las tonterías Este de verdad Es que el buonero es muy pesado Chavales En el juego O sea Where is your leg Where is your face Andaba yo Detrás de ti Imbécil Ahí está Agárrenlo Y ahí está Y agárrenlo Y detrás de ti Resube la broma El vinagre de tu padre Dice Uno de ellos Está por ahí Por youtube Chavales No la voy a resubir Claramente no tendría sentido Que la resubas Y más siendo tan antigua ¿Veis esto? Todo me lo tengo que quitar en el medio Es que ahí quiero que hay muchas partes Del juego Donde también me trabo un poco A pesar de que me lo conozco Todo 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 De los mismos nervios De estar haciendo el speedrun Me trabo a veces Un poco Y me quedo un poco Que no sé ni para dónde tirar Ni qué hacer Ni nada Aquí por ejemplo Hay un truco Que puedes usar una bomba cegadora Y te matas a todos los pájaros Pero claramente no puedo hacerlo No puedo hacerlo aquí en el speedrun El speedrun directo para adelante Es todo para adelante O sea Es un poco aburrido Porque es lo más aburrido Que pueda haber La verdad Porque es solamente correr y andar Es lo único La broma de tu padre Y la de los cafés Fue tu prime en youtube Dice Carter Gracias brother Se agradece que me digas esas cositas Pero ya las bromas las dejé A un lado Ahora estamos chill silenos Aquí jugando a Resident Evil 4 Iba a decir 5 Por la cara Ya me dirás tú a mí Que tiene esto de 5 Venga Y ahí está Es que tío Me hace mucha gracia Las voces de los zombies Es increíble De verdad Ahí está Agárrenlo Es brutal Uy Casi me agarra ese zombie Pero si me hubiese llegado a agarrar Perdemos Perdemos Segundos Y no podemos perder nada Pero nada 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 ¿Sabéis lo que me va a dar miedo ahora? La ballena Os prometo que voy a estar asustado Con la ballena Es más Estoy por guardar la partida Antes de enfrentarme a la ballena Por si pierdo mucho tiempo Reiniciar Lo bueno de guardar es eso Lo malo es que pierdo 15 o 20 segundos En cada guardado ¿Qué hago chavales? ¿Guardo o no guardo tío? Es que la ballena de verdad Es muy Es muy jodida tío Voy a guardar Vamos a guardar lo más rápido posible Vamos Venga No hemos perdido nada Vale 9.42 9 minutos A ver Vamos a revisarlo Vamos por el 1-3 O sea Tres capítulos Tres capítulos En nueve minutos A tres minutos Por capítulo No está mal A ver Tardé cuatro horas En pasarme aquí el juego Pero si subimos más para arriba Mirad Cinco horas Y aquí por ejemplo Iba por una hora Hoy me gustaría a mí Hacer récord Vamos a intentarlo Cueste lo que cueste A ver Vamos a cargar la partida otra vez Vamos a intentar No hacer esto mucho En todo el directo La verdad es que eso No me renta nada hacerlo Vámonos corriendo Ya está Habremos perdido 15 o 20 segundos Por hacer eso Pero aseguramos Aseguramos Porque la verdad que Joder Que he hecho El monstruo este de aquí De la lancha Tío Da mucho por culo Y a veces cuesta matarlo En plan A veces te tira mucho de la lancha Y es mejor reiniciar Así que Venga Vamos a por el gordo Toma No diga que picha hay sangre Primo Ahí Tío ¿En serio no lo ha dado bro? Ya me jode No me jodería Nada Reiniciamos Reiniciamos Esto es demasiado No se puede tardar tanto Me ha tirado de la barca No le he dado una flecha ¿Dónde va yo? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién diablos te crees que eres? En verdad Debería de hacer el speedrun Más adelante ¿Vale? Sin Sin ningún guardado Ahora mismo Haciéndolo del guardado Lo que logro Es Varios segundos de ventaja Pero lo suyo sería Hacerlo todo de golpe Y tal como salga No valdría guardar Pero bueno Vamos a Vamos a hacerlo así Y ya más adelante Pero a lo mejor me da por hacerlo Directamente entero ¿Vale? No déjame tranquilo Anda Buah es que tío Los troncos son Son una movida tío Los troncos Si me da los troncos Joder bro Nada me tira Uy No sé cómo no me ha tirado ¿Vale? Le hemos dado A pesar de que no me ha tirado Bien Oye No vamos mal No vamos mal tampoco Bueno A ver si la lancha Deja de hacer un poco La subnormal Porque la lancha a veces Hace cosas muy raras Ah no la ha dado tío Qué pena Joder bro Se está rayando Que te caga el cartel O sea el cartel La mira tío Toma una Toma otra Venga la última La última Entra Entra Bien 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 Ahora desaparece Desaparece Buscamos a la ballenita ¿Dónde está la ballenita? Acá va Acá Venga Aparece rápido Anda Vea de tontería ¿Dónde está el sonido? Más para acá ¿Dónde está? Voy a dar la vuelta entera Una Vale Dos La tercera Venga con esta Creo que ya muere Perfecto Es perfecto No mucho perfecto Venga Estoy partiendo el deo Pulsando la X Os lo juro Me estoy partiendo el deo Vamos a guardar Rapidísimo Ya está Ya no guardamos más partida Ya se acabó 11 minutos 4 capítulos Increíble La verdad Va Que lagueo Tío Espérate Vuelvo a cargar Vuelvo a cargar Que se me ha lagueado Que te caga Hay que tener mucho cuidado Cada segundo chicos Vale oro 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 literal Bueno no va a ello No va a ello Se me hace raro A hacer un speedrun en directo Porque siempre que los he hecho Así o sin directo Siempre No no Ni el azar Ni Déjate de tontería Carbo Que no estoy yo Para tontería Ahora mismo Estoy para salir corriendo Pero como un tapón Echando fuego Más te vale Ganar el récord mundial De este speedrun Es que encima En el inventario Que claro no habéis visto el inventario Pero en el inventario Tengo dos lanzacohetes Para dos partes especiales Del juego Quiere decir Oh dios Aquí creo que lo he hecho mal Tío Aquí lo he hecho mal Porque ahora vamos a tener que esperar esto Una Dos Y tres Vale No lo hemos hecho tan mal Podría haber sido peor Podría haber sido bastante peor Me toca ir Mucha suerte chava Venga bazooka brother Muchas gracias por haberte pasado Tío Gracias a todos los que estáis por aquí Vale En directo ahora mismo Y bueno Ya digo Este directo no lo hago Lo hago sinceramente Por intentar superar mi récord Más que nada Más que por cualquier otra cosa No os voy a engañar Vámonos corriendo Es que son tantas veces Ya que he intentado hacer speedrun Que ya he llegado a un punto En verdad Donde me aburre mucho Tío Porque es todo automatizado Si os dais cuenta Me sale todo como si fuese un robot En plan todo solo 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 Sé lo que van a hacer Los zombies Todos Sé lo que van a hacer A donde se van a mover De donde salen Cada paso Que da este juego Yo voy por encima O sea Yo ahora mismo Podría ser el jodido Desarrollador de este juego Bro Te puedo decir lo que hay Bueno esta escena No la puedo saltar Bro me cago en Dios Tengo que comerme esto Eso si que no me lo como yo O sea literalmente Podría ser el creador De este juego Bro Sé todo Sé lo que hay dentro De los barreños Sé lo que hay dentro De las cajas Absolutamente todo Pero porque he sido enfermo Chavales Sin exageraros Me habré pasado el juego Una 600 veces O 500 yo creo Y sin exagerar Que yo se que muchos de aquí Diréis Nah está exagerando Como se me va a pasar 500 veces Tío Este tío Quien se cree que Quien se cree que este tío 500 veces el juego Venga hombre De verdad os lo prometo Por lo menos Ha sido rápido No voy a coger Ni el dinero Es que no puedo No puedo perder Ni un segundo Acabamos de matar Un monstruo Para que veáis La velocidad Que yo creo Que he tardado 5 segundos contados Os lo juro 5 segundos contados En haber matado Al monstruo O eso es lo que yo creo Pero bueno Continuemos velocidad Ultra rápida Oye parece mentira Que ya vayamos por Adley Si que vamos rápido Vamos jodidamente rápido Bro A ver este perro Hay que matarlo Porque este perro Me pone nervioso siempre Y los demás perros Vamos a dejarlo tranquilo Aunque hay que ir Haciendo cizá Porque a veces Se te lanzan Y no sería plan De que se me lance Un perro Y tenga que ponerme A hacer viruetas Vale Esta parte Es un poco jodida Porque hay que darse Mucha prisa Con Ahora lo veréis Hay una especie De puzzle aquí Bueno de puzzle De acertijo Tengo que hacerlo Lo más rápido posible Sin fallar nada Vamos a ver Si me sale la primera Ahora Vamos a ver Es esto A ver Concentración Silencio Vale Vale Este es así Y este es así Dime que es así Por favor Perfecto Increíblemente rápido Eso que acabo de hacer Hay gente que se puede pegar Hasta 10 minutos Para hacerlo Hasta 10 minutos Para hacer eso Y menos mal Que aquí El tito chico gamer Entiende de las cosas De este video No voy Ya tenemos los pasos Aquí Taladrando mi cabeza Ya estamos con la Ashley Metiendo pisotones Bro Si voy a tener que Seguir guardando Chavales Voy a tener que Seguir guardando 15 minutos Oye 15 minutos Nos hemos pasado ya 4 capítulos del juego Aproximadamente Ah no 2 barra 1 fin O sea Vamos por el 2 barra 2 Hemos pasado 4 capítulos 5 Continuemos Ahora taladrándome La cabeza Ashley Tío ¿Sabéis las ganas Que tengo yo De escuchar sus pasos Todo el rato? Se escucha Clac 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 ¿Lo escucháis tío? A mi estas cosas No me gustan ya Y un forastero Y clac 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 La verdad Que pesaría Ashley Creo que Ashley Es el coñazo Más grande De este videojuego Es posiblemente La máxima pereza O sea Es pereza como yo que sé Tío Creo que prefiero Volver al instituto Al colegio Y levantarme a las 6 de la mañana Todos los días Antes que cargar Con esta especie De morsa moribunda O cosa extraña Lo que sea Un trozo cacharra Ahora mismo Es como un trozo cacharra Un trozo metálico Y menos mal que va así Con el trozo metal Nadie le puede Nadie le puede hacer daño Nadie le puede quitar vida Nadie puede hacerle nada El problema es como Le quitas la cacharra Cuando le quitas la cacharra No veas Y Leon Y Leon Help Y help Y ayuda Y help Y help Y no se hace otra cosa Abre la puerta Venga rápido Es que encima es lenta Oye Va con la cacharra Pues más lenta Pero bueno Y agárrenlo Y agárrenlo Me quedaría tranquilo Tío de una vez Y un forastero Y ahora el otro echando fuego Y ahora este metiendo la punza Este lo toca disparar Porque no vea Le sale el bicho El parásito Venga así Muy bien Muy bonito Me quedé Ale ¿Qué tal? ¿Cómo estás bro? Que no te he visto por ahí Diciendo nada por el chat Que por cierto Si hay alguien de aquí Que ha llegado a esta parte del vídeo ¿Vale? Porque luego esto será un vídeo para Youtube Si hay alguien que ha llegado a esta parte del vídeo en Youtube Le voy a pedir No vea tío Vamos Vamos sube a Adley Si alguien ha llegado a esta parte en Youtube Quiero que comente Aquí estoy ¿Vale? Por estar atento y eso Y ya sabéis que luego los directos los subo con a Youtube Hay que ayudar ahora a la tía esta tía Veis que esto es lo malo Esto es lo malo de Adley Tengo que estar Tengo que estar cargando con ella Es que esto Me ralentiza Me amarga Me amarga la asistencia tío Mira a mí de paranoia Miquel le dice Aquí estoy Grande brother Eres un genio Vale Ya vamos por la parte de Luis Por la parte de Luis Vamos Rápido No quiero yo otra cosa Que esto sea rápido No Ni useless Ni joya en vida Déjame tranquilo Esto hay que ser rápido Toma 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 ¿Se escucha bien el fuego? Creo que lo tengo muy fuerte Creo que el fuego está bastante fuerte Pero bueno Esto hay que matar Lo más rápido posible Ya está Venga Ya mismo suena Ya mismo Termina esto Esto ya mismo termina Bueno termina ya Por favor Con todos los zombies Que hemos matado Esto me ha sonado ya Ahora si Va a terminar ya Pero no termina Está tardando Ahora Guardamos Si Continuamos rápido Tal cual Venga vamos Asley No he visto las cosas Yo me encantaría cogerlas De verdad Me da Un saludito Luis Justo ha entrado un chaval Que se llama Luis Tío En el chat Me ha hecho gracia eso Que Me da Una especie de De talk En serio Muy grande El no poder coger las cosas Y todo lo que hay ahí Tío Por el suero y todo El monstruo este Ni hay que matarlo O sea No lo vine a matar Vámonos Joder Estamos tardando Tío ¿Qué le pasa bro? Es que no sé Si la llave estaba aquí O la puerta estaba abierta Tío Había que coger una llave ¿No? Menos mal Que me ha dado por mirar Menos mal Que me ha dado por mirar De que había que coger una llave Porque iba a seguir hacia delante Sin coger nada Iba a ir hacia delante Sin coger nada O sea Que hubiésemos perdido El espíritu de rancones No pasa nada Usamos la llave Nos metemos como un tapón corriendo Como si no hubiese un mañana Jamás ha habido un mañana Porque Porque soy chico gamer Si se escucha bien Vale Me alegro que se escucha bien Ojo Ojo y cuidado Ahora en esta parte Pues tampoco se puede hacer gran cosa En la parte de De aquí Porque no se puede ir más rápido Hay gente que se ha pasado el juego También con speedrun Pero con hacks Han modificado La velocidad del personaje de Leon Y yo la verdad Es que no se me apetece La verdad Porque yo prefiero más legal Prefiero bastante más legal Venga, venga, venga Rápido, rápido Disparamos, disparamos Sí, ¿tú qué quieres? Es que no entiendo el juego Que a veces cuando está muy lejos El personaje Como que no hace efecto a las balas Tiene que llegar a un punto Para que se vea la mira ¿Veis? Si no, no llega a las balas Tú Para abajo ¿Veis? Esto por ejemplo Pues no lo podemos hacer más rápido Esto no nos queda otra Que esperar Y estar tranquilitos Porque aquí Por mucho que matemos Esto más rápido no cae Esto es esperar Tir-ti-ti-ti-ti-ti Fade-head Que se me olvida Detrás de Team Beth ¿Qué? ¿Un forastero dónde? ¿What? Acabo de escuchar Por primera vez en mi vida Las 600 veces Que me he pasado el juego A un tío diciendo un forastero por aquí Y no hay nadie ¿Me quedo? Así me quedo literalmente Venga, vamos rápido, chavales Este hay que ir echando fuego, de verdad Hay que ir como si Rion Se hubiese metido un petardo por el culo A veces hay que hacer ese giro extraño Para ir un pelín más rápido Pero bueno, a mí no me gusta porque te paras un poco Aquí, por ejemplo, sí ¿Veis? Para dar giro un poquito más rápido Pues bueno, ya depende de cada gusto de la persona Oye, no habrá que coger una llave Para entrar en esta puerta, ¿no? Yo no he cogido nada No, eso era con Ada Espero que sea con Ada, como la puerta está cerrada Uff, qué susto me iba a llevar, bro Estoy temblando, de verdad Me tiene que salir todo perfecto Al mínimo error Rip Que por cierto, otro día podría hacer un Un directo o un vídeo Jugando con Con una sola mano Que puedo jugar con una sola mano, ¿eh? Aunque parezca que es imposible Se puede Listo, otro monstruo derrotado, chavales Eso ahora mismo que acabo de hacer Es otro monstruo Fin Aunque parezca que he tardado un solo segundo Y que es fácil Y que se... Nada, un segundo Con una sola mano Mira, voy a hacer la demostración, ¿vale? Aunque estoy en el speedrun y no debería Pero bueno Puedo jugar con una sola mano Puedo, creo que, pasarme el juego entero Con una sola mano Os lo juro En un futuro Si veo que me aburro demasiado Y me da la paranoia por hacerlo A lo mejor lo hago, ¿eh? Pasarme el juego con una sola mano Se puede Os lo juro de verdad Que lo he hecho O sea No me he pasado con una mano Pero sí he jugado con una mano Y se puede Y me he llegado a pasar Bastantes niveles, ¿eh? Y he disparado y todo Es fácil de disparar, de hecho Lo sé Esto ya es otro nivel Es nivel asqueroso Esto ya da asco En plan, ya ¿Qué haces, bro? Te aburres, ¿no? Trabajas En plan Hola ¿Haces algo en tu vida? Aparte de ser un friki Jugar con una mano Cuando tienes dos No tiene sentido Así practico Por si algún día pierdo el brazo Que no No es mi idea No perder el brazo Pero bueno En el peor de los casos Nunca se sabe uno Que es lo que puede pasar en la vida Así que en caso Que pierda el brazo Ya sé que puedo jugar Resident Evil 4 Que es mi sueño O sea No es mi sueño Que me corten un brazo Para jugar con un brazo Si no me refiero Me habéis entendido He quedado como Que quiero que me corten un brazo Tío, de verdad, ¿eh? Wait Wait Venga Se ha bugueado el sonido del camión, bro Hola, bro Ya no juega Fortnite Y dice Ahí, Troll No, bro Ya no juego Fortnite Ahora salen los zombies de atrás ¿Cómo lo sabía yo? ¿Cómo sabía yo Que salían los zombies de atrás? Oye, que vamos ya por el castillo ¿Cuánto hemos tardado en llegar al castillo? Ahora vamos a guardar Y vamos a verlo Vamos a ver Cuánto hemos tardado En llegar al castillo, chavales 23 minutos Y hemos pasado un tercio del juego 23 minutos Y hemos pasado Una tercera parte De lo que es el juego ¿Vale? Os diría incluso Casi que la mitad Sí que es verdad La primera mitad del juego Se hace mucho más rápido Que luego, ¿eh? Pero hablamos de que hemos hecho En 23 minutos Un pedazo de tiempo O sea, os lo digo En serio Es un tiempazo, ¿eh? Es un tiempazo lo que acabamos de hacer ahora mismo Vamos a continuar por aquí 2.3 Hay que darse prisa, ¿eh? Lo malo de esto es que ahora, bueno Da pereza Pero bueno Se puede Ahora ya llega el castillo Llegan los monjes Morir es vivir Morir es vivir Ahí está Ya está ahí Ya está ahí diciendo Morir es vivir, ¿no? Ahí está Mátalo Qué pesados, tío, son De verdad Creo que no hay bichos más pesados Que estos, tío No, morir es vivir Morir es vivir De hecho, vamos a intentar hacerlo Lo más rápido posible Aunque no prometo nada, ¿vale? No prometo nada, la verdad ¡Mátenlo! No, no lance la bola No lance la bola Que no estoy yo para Mierda, esta me va a dar Lo sabía Lo sabía que me daba, tío De verdad Sabía que me daba, tío Esta no me da Joder, brother Venga ya, tío Pierde mucho tiempo, tío Vale Voy a darle yo a esto Voy a darle yo a esto rápido Lo más rápido posible Venga, saca ya el cañón Y mete un bombardazo Pero ya Mete la explosión más grande Que vas a dar Hazle y por favor te lo pido Cúbreme Hazle y cúbreme Joder, hazle Y quítate del medio, brother De verdad No vales ni para cubrirte Me cago en Dios No vale para nada O sea, ni siquiera Con el traje de hierro Vale para algo Esta señora Solo da problemas, tío Y problemas Y otro Y otro Hemos perdido segundos ahí, eh No me ha gustado eso para nada Hemos perdido segundos ahí La verdad No quiero perder Ni un solo segundo más, tío Si hacemos esto En el orden que lo estoy haciendo Nos ahorramos de que vengan más zombies Aquí va la de oro Esta es la de platino La de oro Aquí Vale, perfecto Aquí hay que matar Porque si no matamos Venga, por favor Hazle y Hazle y por favor Te lo pido Vámonos Vale Hemos tardado poco Hemos tardado poquito, eh Relativamente poco Para lo que se podría haber tardado, eh Venga, vámonos Lo malo es saltar los vídeos, tío Que no me conozco todos los vídeos Cuando salen O sea, el timing Hay que tenerlo muy perfecto Cada vez que te sale un vídeo Aquí, por ejemplo Sé que salen dos Mira, aquí sale uno Y ahora sale otro Aquí ¿Veis? Y tengo que estar preparado Para saltarme el vídeo Porque a la mínima Que veas un segundo de vídeo Ya la has cagado Tú espérate ahí, wey Bueno, no, no Sígueme, sígueme Vamos a hacer una cosa Para entretener luego a los zombies, bro Bueno, bro Me tengo que ir a estudiar Venga, brother Miqueles Mucha suerte en los estudios Ya te verás Supongo el vídeo Luego resubió por YouTube O lo que sea Mientras tanto Vamos a ir cargando Al pezuñas largas grandes Ábrete Grande Serlex Un saludito Ah, hostia Serlex Es de los músculos, tío Qué grande Este monstruo Ni hace falta matarlo Oh, sí, sí que hace falta matarlo Sí que hace falta matarlo Que luego la puerta se me cierra Se me había olvidado completamente Se me había olvidado ¿Veis? Lo bueno es eso Que Asla y ahora Pues se encargan de ella Pero no pueden matarla Porque es una tía de hierro Es una tía errada Venga, explota ya, anda Explota ya, por favor Oh, Dios Oh, Dios, tío Perdemos tiempo Perdemos tiempo Vámonos ya, anda Vámonos ya Pero, ¿por qué se queda quieta, tío? ¿Por qué se queda quieta, tío? Que no vale para nada, tío Esta señora, de verdad Me entrego unas ganas De meter una patada a veces En la cabeza Y cargármela Hazle, eres inútil, tío Eres demasiado inútil Te lo prometo Aquí tengo más tiempo Pierdo yo, tío Esta parte, la verdad Que es bastante tardadera Es una parte jodida ¿Cómo estamos, jefe? ¿A qué juegas? A Resident Evil 4, bro Estamos jugando A Resident Evil 4 Haciendo el speedrun Del récord mundial Estoy intentándolo No sé qué es lo que saldrá De aquí, la verdad No sé qué es lo que saldrá aquí Pero, bueno Intentando estamos, chavales Oh, Dios Tú sigue para adelante Adley Y no mires atrás Es lo único que te pido En verdad No debería de haber hecho yo esto Debería haberlo hecho Adley Pero, bueno Un clásico Hice Serlex Sí, tío Aquí estamos haciendo el récord mundial A ver si lo conseguimos Bien, oye Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal la velocidad Que lo estamos haciendo todos Serlex Pues para que te hagas una idea Llevamos casi la mitad del juego En 30 minutos Que la verdad que, bueno No está nada mal, joder Y dale, venga Perde tiempo Esto es que no lo puedo saltar Hay vídeos que no se pueden saltar, chavales Y eso por mucho que intente No se puede hacer nada Venga, por Dios Subete ya, tío No veo lo que le pisa La cacharra de mierda Watch out for me Venga, sí Lo que tú digas Harry Potter va a estar vigilándote Para que no te pase nada Venga, tú déjala tranquila Tú no vengas ni siquiera Es que ni te atrevas Tú tampoco Quieto Otro por aquí Venga Dos muertos Dejadme tranquilo Ya hambre de la gente No, vaya Le sale el bicharraco, bro Le sale el CR7 El Cristiano Ronaldo El bicho Brother Es una locura la de zambres que hay No tiene ningún sentido esto En verdad Oye ¿Desde cuándo venían tantos? Claro, creo que es todos los que me he dejado No podemos perder ni un segundo Tú la vas a dejar tranquila también Vamos bien de tiempo No hemos muerto No creo que muramos Estamos yendo bastante Velociraptores Somos ahora mismo un dinosaurio Corriendo a 50 km por hora Aunque de 50 km es poco En verdad Tú quietos Las tonterías ya Tú también quietos La peor parte para mí Es la isla, chavales La isla para mí Es horrorosa, tío No la aguanto O sea La isla No la aguanto Tú te quieres Estás quieto ya Que las tonterías De verdad No se ponen Estás quietos los zombies Pero ni un solo segundo No paran, tío Ahora sale otro de ahí Lo sabía Qué locura Yo los únicos que he jugado Son el 7 Y las gafo VR Y es una locura Pues sí, tío La verdad es que está muy guapo Venga, Ashley Me voy a ir preparando Porque sé que ya mismo Vas a terminar De hecho vas a terminar En 3, 2, 1 Joder Vaya timing, chaval Vaya timing Lo he dicho por decir Wean, pero no te puedo coger Mira lo que pesa la Wean, tío Vámonos, corre Ashley Ashley, lo único que te pido Es que no te quedes atrás Por favor, te lo pido Es lo único que te voy a pedir Por favor Yo de verdad Ashley le tengo cariño, ¿no? Porque forma parte de mi infancia Pero por otra parte Me entra una gana a veces De meterle 3 puñalas Y dejarla tirar en el suelo Creo que me da mucho asco, tío Ashley me da mucho asco Se comporta muy inútil, tío De verdad Es muy inútil Es como no sé un Bueno Es que iba a decir Es un NPC Pues claro que un NPC Que es lo que va a ser Pero es peor que un NPC 31 minutos A ver No debería estar haciendo esto En cada parada Pero bueno 31 minutos No está mal, ¿eh? 31 minutitos No está nada mal La verdad Vamos a por los bichos invisibles A pasar lo de los bichos invisibles Estamos avanzando A una velocidad Bastante considerable Yo de verdad os lo digo Me está saliendo mucho mejor Que otras veces el speedrun Porque vengo preparado Vengo muy preparado ¿Vale? El ruido de la armadura, bro What the fuck Sí, es horroroso O sea, de verdad Me está taladrando la cabeza De una manera El pla, 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 pla Cada vez que anda Menos mal Que ha dejado ya de estar aquí O sea, menos mal Que la han secuestrado Yo de verdad Creo que cuando más disfruto En el Resident Evil 4 Es cada vez que secuestran a Ashley Creo que es mi parte favorita Del juego En serio, ¿eh? No sé si alguno comparte Lo mismo que yo Pero es mi parte favorita El secuestro de Ashley Es como Por fin, bro Por fin empieza el juego De verdad Por fin esto es placer puro Odio, el bicho este corre, ¿eh? No sabía que corría tanto La verdad Me la he jugado ahí, ¿eh? No debería haber hecho eso Ahí me la he jugado asquerosamente Debería de haberlo matado Pero bueno El problema es que estoy Ahora mismo un poco con prisas Estoy obsesionado Con querer superarme más Qué tranquilidad ahora, ¿eh? Sin Ashley Sin nadie dando por culo, tío Esto ya es Uh, como muera Aquí me rayaría, bro No he muerto nunca En toda mi vida En las 600 veces Que me he pasado el juego Nunca he muerto aquí Os lo juro Si muriese hoy Yo personalmente Me rayaría muchísimo Ya os digo yo Eso es imposible de morir Yo creo que Tiene que morir ahí Un discapacitado O sea Yo no Yo no puedo morir ahí Es imposible No existe el porcentaje De que aquí chico Gamer muera, tío Ahí está Ahí está Venga, sí Irse corriendo todos A mí me da igual Si os vais corriendo Yo lo deseo No os voy a matar Ahora se cierra la puerta Bien Me he podido saltar el vídeo De que se cierra la puerta Eso es lo mejor Aquí, por ejemplo Hay otro truco, ¿vale? Que este truco Pues bueno, hay gente que lo sabe Y gente que no Yo pues Os lo digo para la gente ¿Vale? Que no conocer truco Y es que al tío de rojo Se le puede matar Antes De que se monte en la torreta Aquí No sé si lo sabéis El tío de rojo ese Tiene una llave Que te lleva a una puerta Pues Para matarlo O sea Se puede matar Antes de que el tío Se monte en la torreta de abajo Ahora os enseño Cómo, ¿vale? Mirad Ahora se abre la puerta Y sale corriendo Y ahora desde aquí ya Pues la podemos matar Listo ¿Vale? Se puede hacer Desde cualquier nivel Desde el nivel 1 Desde la primera vez Que juegas Desde todo O sea Desde la primera vez Que juegas Que no hace falta Tener armas infinitas Así que es verdad Con armas infinitas Pues más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que echas de menos De la época de Andro La mansión, etcétera? Pues no sé El tema de vivir con colegas Y eso está muy guapo La verdad Es una Oh, Dios Que casi me salgo del juego Y todo Mirad lo rápido que hago esto, ¿eh? Mirad Esto me lo conozco Uno Tres Dos Y cuatro Aceptar Ábrete sésamo Soy Harry Potter A lojomora Ala, chuparla para adentro Tira para adentro ya, hombre Ahora vídeo Aquí está Matamos rápido Porque esta gente Sí que sí hay que matarla No porque lo diga yo, ¿eh? Sino porque es que Es mejor Es mejor para la salud, la verdad Se hace todo más rápido Activamos el botón rápido Nos metemos con un tapón Echando fuego por el culo Porque hemos comido burritos Asquerosos Y tranquilamente hacemos Pa Activamos el segundo Y cogemos la pieza del tigre León O lo que sea O Harry Potter Uy, la flecha La flecha La flecha Que casi la he visto Me cago en Dios El susto que me ha metido, bro Me cago en Dios El susto que me ha metido Y aquí, pues, los flecheros, ¿vale? Juegan al pilla-pilla No sé si os estáis dando cuenta Que aquí los Los flecheros juegan al pilla-pilla, bro No sé por qué hacen eso Pero bueno Oye, creo que hemos hecho esto Bastante velociraptores Increíble Nada, nada Una velocidad Uh, aquí me da miedo, chavales Ah, no, todavía no Todavía no hemos llegado a la parte Que me da miedo Es que hay partes Que me cuesta más, ¿vale? Hay partes que son más jodidas La verdad Hay partes que son más difíciles De hacer en speedrun Está loquísimo Dice Serlex Lo sé, bro Sé que estoy loco Sé, por supuesto, también De que estoy jugando A nivel enfermo Este juego Y Y que me lo he pasado Más de 600 veces Y sé que por ahí No hacía falta romper Los de estos Así que no pierdo Ni un solo segundo Si os soy sincero Me están quemando las manos De tanto presionar Los botones ahora mismo Si os soy sincero Me están ardiendo Los botones ahora mismo Pero es normal, ¿eh? O sea, es que No puedo soltar el mando Ni una milésima de segundo Guardar Sí Corriendo, corriendo 35 minutos 35 minutos llevamos Y vamos por un poquito Más de la mitad del juego ya, ¿eh? 35 minutos Y vamos por un poquito Más de la mitad No, en verdad no No vamos tanto avanzado Me lo he inventado Era para automotivarme Me estoy dando cuenta Que todavía me queda Me queda tela Me queda la isla, tío Me queda toda la isla, bro Voy a la primera, chaval A la primera al vino tinto Albino, Rivera Rivera, Duero No sé, no sé O Dios Que aparece aquí el gigante O Dios, que no se ha muerto Me emparanoyo, ¿eh? Si no se muere Hay que salir de aquí, ¿eh? No puedo perder ni un segundo más Pero ni un segundo más, ¿eh? Era por aquí, ¿no? O Dios, casi muero ¿Cuál es el récord mundial? Es una hora Una hora 29 O una hora 32 O algo así era Pero, bro No creo que me haga el récord mundial Tipo Quiero hacerme O sea, yo estoy en el top 54 Del mundo ahora mismo, ¿vale? Vale, Serlex Para que lo entiendas Estoy en el top 54 del mundo Pero Quiero Ah Quiero conseguir ese récord Algo mejor Ya sé que se puede Sé que se puede hacer Vale Problemón de lo gordo, ¿eh? Problemón de lo gordo Ahora ¿Otra vez guardar, bro? ¿Otro capítulo? Madre mía, ¿cómo vamos, eh? Madre mía, ¿cómo vamos? Soy una persona Que me ha pasado este juego Como 8000 millones de veces Pero Siempre, siempre, siempre Tengo que buscar El tutorial de Ashley Bueno, ahora cuando me toca Manejar a Ashley No consigo nunca pasarme El puzzle O sea, nunca lo consigo Os lo juro Creo que es lo único Que no consigo pasarme Del juego Es lo único Siempre tengo que poner un vídeo Así que me lo voy a poner Ahora mismo no os leo, ¿vale? Chad Porque bueno Voy a hacer lo de Ashley primero Ah, no, espérate Me he quedado en pausa, bro Me he quedado en pausa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que me he quedado en pausa Se me ha olvidado completamente A ver, voy a intentar dejar el chat Por aquí No voy a poder leer el chat, ¿vale? Os lo aviso No voy a poder leer el chat Nada Por el hecho de que tengo que preparar El vídeo este de aquí de Ashley En cuanto pueda, darle Porque es que yo no me lo sé hacer No me lo sé hacer Ese es el problema Ahora sí, vamos allá Vamos a tope No os leo, ¿vale, Chad? No os leo Qué pena que no me conozco yo esto, tío ¿Quién más queda, bro? Ya está, ¿no? Ahora abre la puerta Y no, no se puede la puerta Porque es que no se puede Venga, ¿quieres tirar para allá? Es muy lenta, tío De verdad Me da pereza Ah, fue de verdad Ahí está Mátenlo Ahí está Mátenlo Ahí está Este es lo importante Que hay que matar Luego ya después de eso Hay que matar a todos los demás Sobre todo el de las flechas Si es que se mejore mucho Lo sabía Sabía que el de las flechas Es el peor ahora mismo Bro Estamos tardando mucho, creo yo A ver Vale, vale Ya estoy Ahora mismo no os estoy escuchando nada O sea, no os estoy leyendo nada Esta parte es que de verdad Me tocan los huevillos De una manera horrorosa Esta parte la odio Menos mal que Adley ahora está llena de armadura Mira, un truco que ahora me os voy a enseñar ¿Vale? Que no hace falta tirar de la manivela Es esconderse por aquí Si vamos por aquí Nos saltamos Literalmente Un hueco bastante gordo Luego por ejemplo Pues mira Vamos corriendo aquí a la manivela Sin que el tío se le cuenta No sé si se va a cuenta la verdad Creo que vamos a tener que matarle igualmente Pero bueno Porque a veces Parece que no se va a cuenta Pero sí Es por lo que le da ¿Ves? Aquí no se va a cuenta Vamos a tirarle esto Perfecto Y ahora ya tiramos el otro De esa manera ahorramos mucho tiempo Eso de pulsar el botón De verdad me pone muy nervioso Ahora mismo estoy tirándole Como si le hubiese dado un botón En mi vida Este nunca lo doy al tope Siempre lo dejo a la mitad Porque siempre entra ¿Qué? De verdad El taladro que tiene Ashley Los zapatos O sea Me está partiendo los oídos ahora mismo Se Separa Este huequecito Pulsamos el botón Es muy fácil Esta lista de comandos ¿Vale? Activamos el segundo botón Menos mal que todo esto Me lo sé de memoria ¿Eh? Para hacer el speedrun Cogemos la pieza Activamos el botón rojo Nos damos la vuelta Y activamos otra vez El botón primero Ya está Y ya con eso podemos pasar Y nos vamos a chuparla Sobre todo Ashley ¿Vale? Pues continuamos Aquí está el puzzle Chavales Esta parte de verdad Me pone Me pone de los nervios Tío Esta parte Vale Voy a poner El vídeo rápido ¿Ok? Para visualizarlo Vale Estoy viendo el vídeo Vale Lo hemos conseguido Ya está ¿Veis? Por eso tengo que ver el vídeo Porque esta es la manera más rápida Que hay de hacer el puzzle Y yo Os prometo Que me he llegado a pegar Hasta media hora Para hacer ese puzzle Lo juro de verdad Por lo que más queráis Hasta más de media hora Para intentarlo Yo solo Pero como soy dislésico Y no puedo Como soy dislésico Y no puedo hacer nada En la vida yo solo Vámonos corriendo Vámonos corriendo Aquí es mejor Que te deje dar ¿Por qué? Porque ahorras más tiempo Si lo esquivas Se tira al suelo Y no merece la pena Que se tira al suelo Merece la pena Salir rápido Salir rápido Ashley Vamos rápido Que te pese el culo Hija Te pesa la armadura No voy a Venga que sigue Muy bien Mételo otro chazo Lo bueno es que con la armadura No le quitan nada de vida Eso es lo bueno De Ashley Ashley Graba 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 No sé cómo se pronuncia Pero bueno Me da igual Venga sí Que muy bien Gira 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 que se abra ya el escudito Gira que se abra la pantalla De verdad Ahora pongo el chaval ¿Vale? Chavales Que no os puedo leer todavía Porque tengo el vídeo todavía aquí puesto Es que si no lo hago con vídeo No puedo hacerlo Ese es mi problema La dislesia chavales Es lo que tenía la dislesia Soy dislesico Para lo que me interesa Literalmente Listo Ya hemos pasado otro capítulo En una mejilla Creo ya Creo que este capítulo Ya está pasado Sí Perfecto Gracias al vídeo Hemos ahorrado Bastante tiempo Vuelvo a poner el chat Perfecto Perfecto Lord con la armadura Sí Estamos de vuelta Ya puedo volver a leeros ¿Vale? Lo que voy a hacer Es que voy a volver a cargar la partida Porque si no Esos segundos se pierde Vámonos Esta parte por ejemplo Ahora creo que la puedo pasar medianamente Rápido Como quien dice A ver Tiene sus truquillos Esto hay gente que lo sabe Y gente que no Pero bueno Ahora os enseño el que es ¿Vale? We here Venga que sí tío Tardas mucho bro Tardas mucho las cosas estas Que no puedo saltarme tío Y me da ansiedad Me agobia Me agobia De verdad Mirad Aquí por ejemplo Hay un truco Que ahora empiezan a salir los de estos Y les puedes disparar A las anillas Si disparas a las anillas Tiras directamente El de este ¿Vale? ¿Qué logras con esto? Pues que bueno Ahorras mucho tiempo Para los que te tiran fuego Venga rápido 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 Hombre Ruleta Ruleta Que es que tardan mucho tío Mientras tanto Mato a este Esperamos a que se abra Se abre Ahora se tira gente de ahí arriba Pero bueno No lo activa Esto se cae Me encantaría quedar en movimiento Pero mañana madrugo para las notas No te preocupes Es que también Hacer un directo Hoy yo De verdad Estoy mal de la cabeza Yo también Y más siendo Y más siendo Cerca de exámenes finales No no Ni detrás Ni delante Pero ni detrás Ni de delante Ni por el lado Ni por la izquierda Ni por la derecha Ni por donde tú me quieras venir Pero vamos Aunque seas un topo Y me salgas del suelo Me la suda completamente Soy un topo imbécil Me da igual Vámonos Venga Serles Un saludo Máquina We here We here We here Vámonos 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 Que se puede Vámonos Que se puede Que se puede Venga Tírale con el tren Que le gusta montarse En atracciones A líos Y la que la de disfrute Tiene el que ahora Miradlo Miradlo Ah f*** De verdad Estoy fatal Yo también estoy Estoy fatal Yo me parece Tampoco estoy bien Tú lo que no estás bien cariño Eso ya lo sé yo Me lo vas a decir tú Parece que estoy hablando yo solo ¿No? Con mis paranoias Dame ya de tontería Hombre Quiero abrirte ya Tío Pierdo mucho tiempo Haciendo esto La puerta dorada La puerta de Harry Potter Esto es Hogwarts Es el castillo de Hogwarts Magia y hechicería De verdad Estoy como una cabra chavales No me hagáis mucho caso Las tonterías que digo No quiero tonterías Pero bueno Venga Tira ya para adelante Como un tapón Tío De verdad Es que tarda mucho Tío El lío Venga Tira para adelante Anda No No Por aquí no es Es por aquí Casi la cago Casi la cago Bro Tú Adley Quédate aquí como una buena chachita asquerosa ¿Vale? Ahí me gusta Ahí Una, dos Y ahora Uno Dos Y tres ¿Vale? Mis cálculos siguen Funcionando Uno Dos Y ahora Uno Dos Y casi tres Se abre la puerta Y mirad como vamos a ahorrar tiempo aquí ¿Vale? Mirad aquí como se ahorra tiempo Se le da a uno Se le da al otro Vale No puedo darle al otro Porque no veo bien Se le da al otro Y se le da al otro Ahora directamente Pasamos hacia delante Estos trucos ya son de enfermos asquerosos Como yo Mucha gente dirá Ah, que se podía romper las luces Antes de tiempo Sí, sí que se puede Nos posicionamos Disparamos Uno Dos Vámonos Cogemos la pieza Que esto es muy importante Como no cojamos la copa Me parece a mí que vamos Nos quedamos fatal De tiempo Rompemos esto Y nos vamos antes de que choque El El cosecito es antes de que choque Ya nos hemos ido O sea, imaginaros la velocidad asquerosa que tengo Imaginaros lo enfermo que está Uno En este juego Los manos aquí Que tengo que matar Y pues se pierde Tientecillo La verdad No os voy a engañar Pero no pasa nada Porque ahora hacemos así Se abre esto Y nos vamos Vaya speedrun Chaval Vaya speedrun Chaval Esto ahora es un problema Lo de los bichos Los bichos Esto me da mucho asco Los bichos invisibles Nunca en mi vida había visto Algo tan molesto Siempre me dan O sea, no sé cómo lo hacen Que siempre me acaban dando Tío Y se pierde mucho tiempo Cada vez que te dan Tío Es una pesadilla A ver, voy a intentar posicionarme bien Este creo que es el último ¿No? Oye, pues parece que lo consiguió rápido Dentro de toda la medida posible Rompemos uno Y rompemos otro Vale, se cae el puente Vámonos No, 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 no Uf 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 He perdido un par de segundos Dándole esa patada Pero hubiese perdido más Si me hubiese dado Joder Joder Sal corriendo como un taponazo Oye, ¿por qué se me ha recargado la vida? ¿En qué momento yo me he tomado vida? No lo recuerdo No sé en qué momento me he tomado vida, la verdad A mí me faltaba vida, ¿eh? Por la cara, chaval No tiene sentido este juego Me ha recargado la vida automáticamente Ojalá en la vida real sea igual Que tenga 70 años Y de repente me regenere los huesos Eso sería, vamos Un sueño hecho realidad La inmortalidad Vale, chavales Pues no vamos mal, ¿eh? Si os soy sincero No vamos nada mal De tiempo Ahora tenemos que matar al tonto este Al bicharraco este No se muere, tío Vámonos Vámonos como tapones, gigante Vámonos ya Se me están Se me están reliando los cables con los dedos, tío Y me está dando una angustia Os lo prometo Pero no lo podía imaginar La angustia que me está dando ahora mismo Con los cables todos reliados Venga ¿Guardamos? No, aquí no se guardaba, ¿no? No me la vuelta que vamos a dar Tío, voy subiendo aquí A la escalera Vámonos Vale, para este bicho He reservado yo un lanzacohetes Para este bicho He reservado yo Aunque creáis que no Un lanzacohetes, chaval Porque ahora aquí nos aparece Un bichito, ¿vale? Un poco peculiar Un poco molesto Un poco cabroncete Un poco apestoso Sobre todo huele a caca Huele a mierda Huele un poco a alcantarilla Porque de hecho Estamos en una alcantarilla gigante Y me he reservado Un lanzacohetes Esto es de las pocas cosas Que he dicho Que tenía preparadas Desde el principio Del speedrun Porque para un speedrun En condiciones Bien hecho Es muy importante Ir preparado Tengo todo el inventario Lleno de vidas ¿Vale? Os lo enseñaría Pero es que no puedo Bueno, ahora cuando le dé la pausa Si queréis Lo vais a ver Pero una milésima de segundo O sea, no voy a tardar nada En cambiar el arma Voy a usar el lanzacohetes Y le voy a Matar Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar a esquivar Este no te dice detrás de ti imbécil Este te mete Empieza a meter colazos Con el pincho de sacroso que tiene De jeringuilla Que raro No me ha enseñado la cara Siempre enseña la cara Antes de tiempo Pero bueno Vale Lo que voy a hacer Es que me voy a ir equipando Ya el lanzacohetes ¿Veis? ¿Habéis visto el inventario Como lo tenía? ¿No os habéis dado cuenta? Vale Mirad ahora lo que hay Bueno, vamos Joder, brother De verdad, eh Ya hemos tardado mucho, tío Ya Le metemos el bombazo Y a chuparla Venga, tira Nos volvemos a equipar el arma Y vámonos No puedo coger eso Porque si no tardamos demasiado Se abre la puerta Del ascensor Vámonos ya como un tapón corriendo Como si no hubiese un mañana jamás De hecho Estoy acomodando los cables como puedo Porque es que no puedo parar de andar Un segundo parando de andar Es una locura No se para aquí, chicos No se para nada Me encantaría coger ese spray La verdad Porque es necesario Pero no puedo No se puede perder ese tiempo Ay, Dios mío Vale Pues no se si habrá llegado ya la hora Pero vamos Ahora si oficialmente Ahora si vamos por más de la mitad del juego Pero no se si hemos llegado a más de una hora De juego Yo creo que no Creo que exactamente Llevaremos una media de Vale Ahora aquí vamos a usar el otro lanzacovete Esta parte es muy importante ¿Vale? Posiblemente esta sea la parte más reproducida De todo el directo Estoy segurísimo Porque aquí hay un truco Aquí hay un truco Que cuidadito con él Aquí hay un truco muy, muy, muy salvaje Mirad esto Cogemos Nos equipamos el lanzacohetes Bim bam Afuera Se acabó Y nos ahorramos Nos ahorramos de hacer todo el trayecto Que hay que hacer aquí en esta parte del juego Absolutamente todo Y es una locura El trayecto que hay que hacer aquí Detrás de ti Listo Sube a insta al top que quedaste Que voy Me voy ya tío Dice Seles Vale brother Luego te lo puedes ver en Youtube ¿Vale? Este vídeo lo subiré a Youtube Al que va a secundario Esto va a intentar hacerlo lo más rápido posible ¿Vale? No vea tío Me ha pisado de verdad Estos trolls de verdad Son muy poderosos Venga este ya está muerto Venga este ya está muerto Y este no se muere todavía Vale ya está muerto Bien Ábrete Sésamo Hemos tardado un pelín aquí Pero es que no se puede hacer más rápido Yo creo Es que creo que no se puede hacer más rápido Tío Esta parte también es muy jodida Estas son las partes donde posiblemente más tiempo pierda O sea hablamos de los mosquitos Que son muy por culeros Nada este me da No se como no me ha dado la verdad Normalmente siempre te dan si estás así de cerca Pero bueno Es que esta parte es muy jodida Muy 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 jodida Me voy a tener que tomar una vida en breve Mirad aquí tío Esto es una salvajada O sea todos los bichos que empiezan a entrar aquí La verdad es una locura tío No puedo ni andar Aquí se buggean las texturas bro Hay que seguir sin mirar atrás Hay que seguir sin mirar atrás Porque estos bichos de verdad Me ponen muy nervioso Porque encima te agarran Te tiran contra el suelo Y el Leon tarda en levantarse del suelo Como 5 años bro O sea es como Venga Vamos a tomar el sol Vamos a tomar el sol 5 o 10 minutitos Soy extremo tío Me voy a tomar una vida Mirad que velocidad tío Que velocidad en tomarme la vida Habéis visto que velocidad extrema bro Y eso no lo hace cualquiera eh Joder bro Ahora no sale ningún bicho Este si que me quiere dar Vámonos Vámonos Tenemos uno detrás eh Vale Continúa, continúa con el papón Vamos, vamos, vamos Tírale hombre Yo creo que estoy tardando poco eh Vamos a tener que esperarnos Porque no me la voy a jugar a morir Nos levantamos Nos tiramos aquí Ahora esto Seguimos hacia delante Le pilla la mano casi Tiramos de la palanca Nos ponemos en el del medio No nos morimos Lo cual esto ya por Acorta un poco de tiempo Y nos vamos como tapones No sé por qué digo Siempre nos vamos como un tapón La verdad me la ha pegado un colega Porque siempre dice Vámonos como un tapón No sé por qué dice como un tapón No sé que se debe ese tapón La verdad No sé por qué un tapón se va rápido Pero bueno Si los tapones son rápidos Pues oye Llevamos Casi una hora eh Todavía no hemos llegado a la hora de juego Vamos muy bien creo yo eh Suba insta al top Que queda chaval Eso ya lo he leído yo antes O sea literalmente Voy a cargar la partida Para no perder segundo gol Así acomodo un poco Descanso un poco los dedos Vamos ya Ahora sí Me ahorro el segundo ese En el que sube la mierda Ay Leire un saludito No hemos llegado todavía A la hora de juego Vale Pero todavía nos queda mucho Estoy un poco asustado Respecto al tiempo eh Creo que voy muy justo chaval Creo que voy muy justito Tío Eso no me está gustando La verdad Que pena tío No voy a hacer récord mundial El primero no lo voy a hacer ya Y mira que lo estoy haciendo bien eh Que yo creo que cualquiera Que esté viendo ahora mismo El vídeo o el directo Lo estoy haciendo bastante bien A ver Sí que es verdad Que hay muchas cosas Donde podría haber acortado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Me parto el dedo tío Por tal de De hacer las cosas bien eh Pero bueno ¿Qué se le va a hacer chicos? Es que no No sé hacer más No sé hacer más La verdad Yo sigo luchando eh Por hacer el juego Lo antes posible Con que me termine el juego Sinceramente Antes de las dos horas Yo soy feliz Os lo juro de verdad Que yo soy feliz Porque terminar este juego En menos de dos horas Ya es una completa Lo tira Sabía que iba a pasar eso Por eso no me he asustado El motosierra Ese siempre se cabe Por la escalera Ose siempre se tira Cuando no debe Pero bueno Podríamos haber muerto ahí eh Me está poniendo nervioso El motosierra tío Casi Podríamos haber muerto ahí He visto mi muerte He visto la muerte tan cerca Ahora que me he cagado Me he cagado Pero vamos Como una pequeña Ratonzuelo gigante Me he cagado O sea Me he hecho caca encima No tengo ahora mismo La silla Gaiman entera Llena de diarreas Está oliendo un pestazo De diarreas Con gusanos y todo Porque me pica el ano Por las noches Como dice el vídeo de tiktok Que buen vídeo tío De verdad ¿Te pica el ano por las noches? ¿Quién ha visto ese vídeo tío? De toda España ya De todo casi el mundo Eso es una locura Vale Pues vamos ya chavales Continuamos con el speedrun ¿Vale? Me voy a poner en el primer vagón Para tener más visión de todo Y vamos a intentar matar A todos los zombies Para no entretenernos mucho En el vagón Ir lo más chill posible La mano No sabéis lo que es hacer Un speedrun tan largo tío Venga se puede Yo con que Con que apoyéis a muerte Me sirve la verdad Os suscribáis al canal Y cosas cosillas Me sirve Vamos allá Se me está quedando la mano Dormida y todo tío Se me está quedando la mano Dormida Esta parte La puedo descansar Gracias a esta parte Me he descansado Me da que el hambre está mal Bueno me ha dejado hacer tonto No vamos mal No vamos mal Loco me da que me quedo Estoy todo viciado Viendo lo dice Que máquina oro Pero si tienes cosas importantes Mañana serles de verdad Mejor vete a dormir Mira 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 que rápido Y todo está afuera Aquí no se monta nadie Soy un experto chavales Nadie ha tocado El vagón No lo ha tocado nadie Pero es que no lo toca Ni Jesucristo Baje del cielo Baje del diablo De las catatumbas Esto no se toca Nadie Va a tocar el vagón Como que miramos Chico Gamer Ahora de repente Aparecen 500 zombies Aquí montados Y empiezan a decir Detrás de ti imbécil Espero que eso no ocurra Si eso ocurriese La verdad es que Me podría rayar Aquí sí que puede ser Que se monta alguno Aquí no se monta nadie Dicho y punto Y se acabó Todo vacío Para mí Serles Si tienes cosas importantes Que haces Betador mi euro Te lo puedes ver Resubido por Youtube O lo que sea Si ves que Puedes aguantar un pelín más Pues ya es como tú quieras Tú decides Lo que haces Solo sé que vamos Muy pero que muy chill De tiempo Vamos bien Pero no perfectos Yo con pasarme el juego En menos de dos horas Creo que es un logro No lo siguiente O sea posiblemente Sea algo espectacular Que lo conseguimos En menos de una hora y cincuenta Me corona Si conseguimos pasarnos el juego En una hora y cincuenta Me corona Si lo pasamos En una hora y cuarenta Hablamos de que estamos En el top mundial De los mejores O sea ahora mismo Estoy con el top Uno cuarenta y dos Y estoy en el top cincuenta y cuatro Del mundo O sea que Hablamos de que puedo conseguir Un top mundial hoy O igualarlo O igualar mi top O conseguir un par de minutos más O no sé A lo mejor no Uy aquí no podemos morir Muero ahí Y me parto los huevos No me suicido Contra el suelo Y contra Vamos me parto la cabeza Parto el mando Parto la cámara del setup Me retiro Que grande Serles Pues como tú veas Brother Tú decides disfrutar De este directo Bro Estoy pensando en el monstruo final Estoy pensando en el boss final Tío La verdad Tengo que comprar otro lanzacohete Voy a tener que hacerlo rápido En el final del juego Se me había olvidado Que voy a tener que comprar Otro lanzacohete Para pasar lo más rápido posible En la parte final del juego Que necesitamos matar al boss Aquí 800 zombies de golpe Ni forastero Ni forastera Ni polla en vinagra Déjanme tranquilos Que no os he hecho nada No os he hecho nada en la vida ¿Vale? Yo no sé por qué os comportáis así conmigo Encima Soy español Y me estáis tratando así Un forastero Detrás de ti Avisad a los demás ¿De qué vas, hombre? ¿De qué cojones vas? Ahora sí una hora No hemos hecho la hora Vamos a cargar partida Vamos a cargar partida Porque esto es un logro De verdad lo digo 4 barra 3 Y no hemos llegado a la hora Vamos muy bien Vamos increíblemente rápidos Nada, tío Se puede, se puede, chavales Se puede lograr algo muy tocho hoy Dudo que me haga el récord mundial number one Porque eso no existe O sea, eso es para enfermos Que saben manejar O sea, que tienen botones automatizados Para saltar los vídeos ¿Vale? Tienen quitado los vídeos Tienen quitado los vídeos De su propio juego Y hay gente que incluso Se conoce ya Todo, 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 todo Y los movimientos que hace la gente Es muy diferente Ni allí está ni Pero me querida Tranquilo ya de una vez ¿Por qué me toca ahí así, tío? Venga, activamos la primera palanquita No está mal, eh Velocidad de speed Venga, nos montamos en esta Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, bro Nos damos la vuelta Nadie Vale, nadie por aquí Subimos Uf Estamos haciendo un speedrun muy bueno Las cosas como son, chavales Creo que hay un poquito de manera De hacer esto un pelín más rápido Pero bueno, no está nada mal Nada, nada, nada Nos metemos por aquí Directamente Este me va a dar Siempre me da, tío Pues no me has dado, bro Ya está Ya hemos hecho toda esta parte Increíble Increíble, la verdad A ver, hasta la hora de mañana No me quedo Pero un grato largo Como tú quieras, brother Solo sé qué hemos hecho Esto me ha salido Aprendidísimo O sea Creo que ha sido la mejor parte Del speedrun casi, diría yo De la mejor parte del speedrun La verdad De las mejores, creo yo Sigo partiendo, perdeo Estoy sudando Aquí uno practica dedos Y aprende a esquivar Vámonos Qué velocidad, tío Que estoy aquí a tope, chavales Me lo estoy currando por vosotros Por demostrar aquí el mejor top No el mejor, pero os lo digo Voy a tener un buen récord Voy a tener un buen tiempo El número uno usará auto Y esas cosas, sí A ver, lo que es el número uno Legal, legal, legal Estoy seguro de que existe ¿Vale? El número uno 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 Seguro que está Pero Es raro, chavales Es difícil, ¿vale? De entender Hasta el número uno Usa cosas raras No digo de que lo tenga Todo hackeado Ni muchísimo menos Pero usa cosas raras En plan O simplemente Es un enfermo increíble A ver, que tampoco quiero quedar Como el mejor del mundo Las cosas como son Pero sí que es verdad De que de la gran mayoría Que ha jugado este juego A Resident Evil Me considero uno De los mayores fans Yo ya os digo Para mí este juego Es mi favorito Desde la infancia No he tenido otro Me lo he pasado Una 600 veces aproximadamente Sin exageraros Como bien he comentado antes Y bueno, pues Es buen juego, tío En plan Me conozco todo ¿Veis? Me conozco de donde salen Los zombies Todo, todo, todo No dejo que caigan Algunas veces Algunos intentos Para que sea Lo más rápido posible Joder, bro No paran de tirarse Ya está Creo que ya no se tiene Ninguno más Sí, sí, sí Casi tiraron más Joder Uff Esto sí que tarda Tío Es que me está dando cosilla Porque este sí que está tardando Ahora un poco Vale, ¿por dónde era? Por aquí Venga, estoy preparado Para salir como un tapón Echando fuego por el culo Como si me hubiese comido Un taco super ultra picante mexicano Vamos allá Ahora toca Salazar El monstruo ahora es Salazar Y ya nos vamos a la isla Directamente me parece Después de esto Nos vamos a la isla ya Y en la isla Cuidadito Porque en la isla Sí que sí va a ser Complica la cosa En la isla Sí que puede ser Que perdamos El suficiente tiempo Como para que el Spirran No salga bien A ver Yo sigo confiando La verdad que está guapo Estoy disfrutando Dice Serlex Muchas gracias, brother A ver Para la gente que no conozca El juego La verdad que no lo va a disfrutar Tanto Pero Se puede pasar bien Uno a lo mejor Yo que sé Vale Ahora se abre eso No sé si lo mataré de una Esto sí que puede ser Que tardemos Pero a ver Me muerde de una Por favor Bien, bien hecho Si alguien Hiciese ahora mismo Un timing De lo que he tardado En matar a este monstruo Yo creo que no llegaría A los 10 segundos Creo Me la jugaría Decir de que no Llego a los 10 segundos Que los he matado Lo he matado en menos de 10 segundos Me parece a mí Y está muy bien Porque los bots Donde más tiempo se pierde Es donde hay más que ahorrar La verdad Es que otro día Me voy a pasar el juego Disfrutándolo con vosotros Para que veáis todo Vale Para que disfrutéis también el juego Y yo os vaya comentando cositas Que es que aquí no me da tiempo A coger O sea, no puedo coger nada No puedo comentar nada No puedo contaros cosas de la historia Es todo muy Robotizado Es como un poco Venga, tira para adelante Y ya está No tienes nada más que hacer Eres literalmente Un tío haciendo una carrera En un juego Ahora aquí sale la cinematográfica Con Ada Y ya me parece Que aquí se guarda Ahora sí que hemos llegado A la hora Una hora y cuatro minutos Cuidadito Vamos a cargar partido otra vez Para ahorrar los pequeños segundos Que se pueda ahorrar Vámonos Oficialmente estamos en la última parte del juego Esta es la última parte Hemos pasado un tercio Que era el ganado Hemos pasado el segundo tercio Que es el castillo El salazar Y ahora estamos en el tercer tercio O sea, la última parte del juego ¿Vale? Que es la isla Aquí es donde finaliza el juego Pero todavía queda Esto no está No está hecho todavía Aunque parezca que sí Esto todavía le queda El gordo este tiene que morir Porque es que si no Me va a dar mucho leñazo Y bueno Tenemos que activar Ahora el lasercito Perdonad si pierdo energía Mientras juego Pero es que de verdad Chupa energía esto No os hacéis una idea Chavales Esto Piña energía Tela Teniendo en cuenta Que son las una y media De la noche Hora española Y que estoy haciendo El speedrun Ultra nervioso Que me estaréis viendo botar Literalmente de la silla Cada dos segundos Estoy así todo el rato Es porque estamos aquí Tensos Estoy tenso Este no va a hacer Lo sabía Tiempo perdido Estos bichos son horrorosos Me dan mucho asco O sea Estos zombies son los peores Son los que más vida sacan Y los más complicados Dan mucho por culo Con los escudos Y con los Los bastones Eso eléctricos De verdad Es asqueroso No me gusta ni a mí Ahora me van a dar El baja creo Detrás de ti Es que encima se ríen Cuando están detrás tuya Se ríen en modo de Oh dios Ese ni se ha reído Ese iba a hierro A meterme toda la El hacha Entre pecho y espalda Y hombro Que locura Que locura Lo sabía tío Lo sabía No se puede hacer nada Me da unas cosas Es que cada ataque Que me dan De verdad Son segundos perdidos Vosotros no os daréis cuenta Ni lo notaréis Pero es una locura Tírate 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 ya Vale vale Lo hemos hecho muy bien ahí Lo hemos hecho increíblemente bien Bro 10 de 10 Ojalá me saliese así Todas las partes del juego Tío Pero es que es complicado Vale Este es el del El del arpón Hay que intentar Que no nos dispare No me ha dado No me ha dado Por el pelo Calvo De mi padre O sea Nada Cuando digo Que un pelo calvo De mi padre Es porque mi padre Está calvo Y no tiene pelo O sea que nada No me ha dado Por nada Uff Que peligro Vale Estamos en los regeneradores Casi A mi déjame de paranoia Ese bicho la verdad Es que horroroso Te mete unos leñazos Fuerte fuerte Vámonos Regeneradores bro Ya mismo tocan los regeneradores Me pican a la harina Me pongo ni rascada Tío Esto es Vale Vamos a ponernos por aquí Ahora salen Levantándose Los matamos Me acerco Se cierra Se abre Salen los tres arqueros No Se cierra Se abre Se cierra Se abre No vaya tío Los tres arqueros Pasamos Se cierra Y se vuelve a abrir En fin Y nos vamos Cuando llega la parte Que te da miedo Esta para mi Es parte ya Que me da un poco miedo Me daba respeto De pequeño Son los regeneradores Los bichos inflados Son unos bichos Vale Que van haciendo Un ruido Que hace No se hace Una cosa muy rara Son estos bichos De aquí Vamos a ver Como hacemos Todo rápido Azul El amarillo El verde Y por último El rojo Perfecto Nada Instantáneo Somos aquí Los más rápidos Ábrete Si somos Harry Potter Cogemos la tarjeta Y ahora Se va a escuchar ¡Cla, cla, cla! Es porque el zombie sale El bicharraco este Que no lo podemos matar Lo siento Me encantaría matarlo Porque es una de mis partes Favoritas del juego Pero Estamos en speedrun Y eso supone Que no podemos Permitirnos El matar ninguno De hecho Podemos dispararle Como mucho Para intentar Ralentizarlo Pero no podemos Matarlos Porque son bichos Un pelín duros Y que Nos hace perder Segundillos Nos hace perder Segundillos La verdad Cogemos la tarjeta Y nos vamos Como tapones Industriales Vámonos No necesitamos Nada más de aquí Ala Así me gusta Como un buen tapón De alcantarilla Así de claro No voy a tío Este lo hemos tenido Que matar Porque no No se ha hecho Otra Pero bueno Metemos la tarjeta Y listo Tío Estamos pasando El juego muy rápido Me da un poco de miedo Me está dando incluso Un poco de miedo Siendo yo Y mira que estoy acostumbrado A pasármelo rápido Oye Las músicas de este juego No son como increíbles Bro No son como músicas Demasiado especiales Demasiados Bro Tienen aimbot O sea Tienen aimbot De verdad Los zombies De este puto juego Tienen aimbot O sea Es una locura Al menos Los que disparan flechas Es una salvajada No es una locura Tampoco No se como describirlo No se como describirlo Bro Que por cierto Voy a intentar bajar la voz Porque ya se me está haciendo tarde Ya La hora que es Son las 1 y media Tampoco puedo estar metiendo chiquillos Con la hora que es Ya me tengo que controlar Chico gamer Contrólate un poquito Hijo Estoy intentando esquivar Lo máximo posible No quiero matar Porque matar Te hace perder tiempo Ya lo he dicho Y matar Te hace perder mucho tiempo Y no merece la pena Pero hay partes Donde tengo que matar Obligatoriamente Es que no me queda otra No me queda otra Por ejemplo Este bicho Vamos a levantarlo Porque este sí que hay que levantarlo Me tiene que dar la tarjeta Que eso parda Son segundos perdidos Pero bueno Que se lo va a hacer Dame la tarjeta ya Tarjeta de oro Vámonos Te la mereces Leon Por guapera Por peluca Por calvo Este hombre calvo No se queda Me voy a quedar Hasta que lo acabe Dice Que grande bro Hemos perdido ahí un par de segundos Haciendo un poco el loco Qué suerte emocionido De que literalmente Oh dios Dos bichos Sarles dice que se queda Hasta que lo terminemos Cuidadito que Sarles está a tope power Quiere ver el final Bro No queda tampoco mucho No es una locura Me refiero Que no vas a tener que esperar Tampoco más Más de una hora No Más de una hora Ya no vas a esperarte Eso te lo prometo yo Por lo que yo más quiera Pero sí que puede ser Que media horita Todavía quede Para pasar el juego Para serte exacto Si me doy prisa En media hora El juego está listo Si me doy mucha prisa Siéndote honestamente sincero Y es lo que voy a intentar Voy a intentar Que en menos de media hora El juego ya esté listo Que puede ser Me tiene que dar la chaza Macho De verdad Me voy a tener que tomar otra vida Podemos irnos directamente Vámonos No hombre No hombre no No hombre no No Asley se ha quedado agachado Perdiendo tiempo Asley se ha quedado Perdiendo tiempo Creo que no me da más asco Esta tía Que no conozco Cosa que me dé más asco Esta tía De verdad lo digo Cerramos la puerta Abrimos esta Y empújame Asley Empuja esto Porque es que si no Me voy a poner nervioso A las 2 y cuarto Creo que está acabadísimo Incluso antes bro Antes de las 2 y cuarto Está acabado Yo te doy mi palabra Te puedo dar mi palabra De que antes de las 2 y cuarto Esto está acabado Incluso te diría Antes de las 2 No te puedo prometer Antes de las 2 Pero casi casi Que te doy mi palabra De que antes de las 2 Está listo Pero no lo puedo prometer Eso si que no lo puedo prometer Vámonos No lo puedo prometer Pero antes de las 2 Si Si Asley Lo sé Lo sé Sé lo que toca hacer Aunque tú creas que no Yo sé lo que toca hacer Vaya locura Tío Vale Vamos a darlo otra vez Yo creo que ya se puede No Todavía no Ahora Ahora sí Vale Que pesadilla Tío Los tondes De verdad Tenemos que esperar Hasta que la bola Se quede quieta Tenemos que esperar Hasta que la preciosa bola Se quede quieta Vale Ya se ha quedado quieta Y ahora vámonos Se carga la puerta Y vámonos Abrimos la puerta Abrimos la puerta Nos encontramos ahora A un regenerador Le disparamos un par de tiros No se le parte la cabeza Nada Ahí tenemos otro Vamos a dejar a Asley aquí Para que se entretenga con ellos Creo Hay que pulsar el botoncito Este que es muy importante Me estoy automatizando De manera lo mejor posible Vale Porque ya me está saturando Un poco el juego La verdad No os voy a engañar No vea tío No vea tío No puede ser verdad Tío Que le está dando a Asley Asley se queda quieta Tío Como una subnormal Nada chavales Por culpa de esto Hemos perdido muchísimo Nada Voy a tener que reiniciar todo Voy a tener que reiniciar todo Tío Nada Por culpa de eso Nos acabamos de cargar Todo lo que hemos hecho bien Absolutamente todo lo que hemos hecho Nos lo hemos cargado con eso Os lo juro Fatal tío Fatal Que mal macho Que mal La jodida Asley De verdad Siempre dando problemas Que top crees que hace Sincero Creo que top 42 O algo así Luego lo miramos Vale Luego de otra forma Se puede mirar Que mal tío Asley da muchos problemas Siempre tío Eso que ha acabado de ocurrir Ya me ha jodido Han sido 30 o 40 segundos fáciles Perdidos 30 o 40 segundos fáciles Perdidos Mira esto Esto es un truco A través de las pareditas Ahora viene un coche por detrás Ay Dios mío Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal A ver Lo bueno es que no queda mucha partida del juego Quedan partes jodidas Es lo único malo Lo único malo es que quedan partes jodidas Que se tarda un poco bastante A ver Yo sigo confiando mucho De que voy a tardar menos de 2 horas Espero no equivocarme Yo creo que no me estoy equivocando Si tardo más de 2 horas Posiblemente haya hecho una mierda de speedrun Si he tardado O sea Si tardo más de 2 horas de verdad En pasarme este juego He hecho una mierda de speedrun Yo recuerdo haber hecho una hora de 40 y pico Es que no recuerdo el 40 y pico exacto Pero 2 horas sería una locura tío Sería literalmente Mañana mismo lo estoy intentando otra vez O sea Mañana mismo lo estoy intentando otra vez Si no he conseguido Hacerlo en menos de 2 horas Así que yo os doy mi palabra Que por menos de 2 horas Tengo que conseguirlo Quédateis quietos Anda Estoy pasando calor Y tengo el aire acondicionado a tope Tengo ahora mismo el aire acondicionado de mi casa A tope O sea que está Está a punto de lanzarme trozos de hielo a la cabeza Posiblemente esté a punto Posiblemente esté a punto de lanzarme trozos de hielo a la cabeza Y aún así Tengo una calor que te cagas Estoy casi sudando Y a por él Y a por él Y a por él Oye me quería Ya tranquilo tío No me dejáis tranquilo macho No me dejáis tío No me dejáis respirar Dejadme un poco de respiramiento De aire De yo que sé tío Un poco de humanidad Vamos ya A ver No sé que es lo que queda exactamente del juego todavía Pero Más de media hora tío Yo sé que cuando le quitas el parásito a Arley Ya casi es terminado Pero es que todavía me queda Estoy pensando y me faltan muchas cosas todavía por pasar Me falta Krauser Me falta El monstruo de las jaulas Está la cosa jodida Está la cosa jodida bro El monstruo de las jaulas Qué más me falta Me falta el boss final Me falta Lo de las guerras No tío Sí que falta juego Pues no sé exactamente si yo esto me lo hago en menos de dos horas Ahora ya empiezo jugando Yo creo que sí Me duele la mano pero que flipa ¿Sabéis lo que me ha hecho perder también mucho tiempo? Al principio del Del directo del vídeo He dicho que Que no iba a guardar ni una sola vez Guardar partidas te hace perder mucho tiempo Cada vez que guardas en una máquina de escribir Para que os hagáis una idea Cada vez que guardas en una máquina de escribir Se pierden creo que son Veinte o veinticinco segundos Aprox Perfectamente Se pueden perder perfectamente Unos buenos segunditos La verdad Imagínate que tienes que guardar el juego Como veinte veces a lo largo de todo el juego Veinte, dieciocho Depende un poco Pues pierdes tus minutitos Pierdes tus minutitos la verdad Pero vamos que sigo guardando ¿Cuánto llevamos? Una hora y veinte Una hora y veinte Tenemos veinte minutos para pasarnos el juego En veinte minutos no me paso yo el juego Pero vamos ni fumándome cincuenta y cinco porros y medio Y luego metiéndome cincuenta rayas de coca ¿Qué quiere que prepare yo? Esto no lo hago yo Esto no lo hago yo Lo digo yo En veinte minutos pasarme el juego Pero si es que no he matado ni a Krauser No me he enfrentado Ni siquiera a él por primera vez Es que pero Pero ¿Quién se cree que soy el juego, bro? ¿Harry Potter haciendo magia? Nada, nada Olvidate Estamos perdidos Jodidos Os lo digo yo Estamos jodidos Muy mal, eh Pero ¿Cómo puede ser que hayamos tardado tanto, tío? Si he hecho todo más o menos bien O sea, no lo entiendo ¿Qué habré perdido como máximo? ¿Tres, cuatro minutos, tío? Entre todo Nada, aquí tenemos a Krauser Si morimos aquí Nos vamos a la verga A la vergota No podemos morir, eh Hay que esquivar Pulsar los botoncitos Vale, esquivarlo Veinte minutos Tengo que pasarme el juego ahora mismo Veinte minutos Krauser Ashley Esto es lo que más pereza me da Porque es que Es solo esquivar Tienes que ir pulsando Los botones Que te van apareciendo en pantalla Pua, aquí casi muero, eh Mira, por Dios Es pa hoy, tío Es pa hoy, madre Es pa hoy, tío Bombazo Y por eso la involucraste en esto A ver, me conozco todo Literalmente El diálogo Todo, todo, todo He aprendido este inglés Gracias a este videojuego Este juego me ha enseñado más inglés Que mi profesora de inglés En primaria Os lo juro Este juego me ha enseñado mucho más inglés Que Es fuerte Joder Toma Patalazas la espalda Que te ha partido Cinco vértebras No sé cómo sigues vivo, hijo Oh my god Ambreala Vale, que he pulsado los botones Venga, por Dios Termina ya, hijo Qué espazo, hijo Tiempo perdido con Ashley Sí Seis millones de minutos Ya ves Tal cual, eh Ashley me hace perder mucho tiempo, tío Y encima no he sabido controlarlo bien Ashley me ha hecho perder Por lo menos ya en este Kill Run Tres minutitos Yo creo que tres minutitos Aún así no estoy haciéndolo mal, tío Estoy yendo muy rápido Leon, la verdad es que mira, yo te voy a ser sincero, ¿vale? A mí me suda los huevos que quieras ligar con la chiquita esta, ¿vale? La verdad es que si te soy sincero me la suda completamente Yo sé de que a ti a lo mejor pues te puede poner Te llama la atención, te gusta, te parece guapa ¿Vale? A mí también, pero bueno Que no es el tema No es el tema No estamos aquí para ligar, bro Estamos aquí en una misión especial Es que, de verdad Este hombre, tío Con las paranoias mentales Nada, que se cree que estamos aquí Pues Para lo que hemos venido, ¿no? Estamos aquí para la misión No para ligar ya con las tonterías Vale, para tocar el monstruo de la jaula, eh Si no me equivoco Después de esto nos toca el monstruito de la jaula O sea que estamos No a 20 minutos del fin del juego, la verdad No a 20 minutos Igual puede que a 30 A 30 minutos del fin del juego sí estamos O igual estamos a 20 Lo estoy exagerando, eh Pero no sé Os voy a enseñar, ¿vale? Ahora falta el monstruo de... Sí Ahora por aquí nos metemos Y tenemos aquí abajo El monstruo de la jaula Ahora hay que enfrentarse al monstruo de las jaulas Si yo lo sé, tío Si me conozco este puto juego, bro Si es que me lo... Parece que... No sé Me sé más este juego Que en mi propia vida Me conozco este juego Más que mi cumpleaños incluso Imagínate hasta dónde llega el nivel Imagínate hasta dónde llega el nivel de Harry Potter, eh Hay que ver, hay que ver No, venga, ya en serio Tema muy importante Voy mal de tiempo Estoy riéndome Pero lo estoy pasando fatal Voy mal de tiempo Voy muy mal de tiempo Voy jodidamente mal de tiempo Venga, sí Las jaulas donde me van a encerrar como si fuese yo piolín ahora Venga Vamos del tirón 3, 2, 1 Esto vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Esto vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible Porque no nos renta a tardar en esto Pero nada de nada, eh Vamos a ver la suerte que tenemos en esto Porque también depende un poco de suerte También depende un poquito de suerte esto, eh Vale Vale, hemos entrado en la primera jaula Son tres jaulas, eh Esta es la primera jaula O sea, esta es la segunda ya Vale Nos vamos para aquí Que me conozco ya el camino Vamos, como si fuese Y mira que es un laberinto esto, eh Pues nada, me lo conozco como si fuese literalmente Yo que sé, mi casa O sea, esto ahora mismo para mí es mi casa Os lo juro, eh Este laberinto para mí es mi casa, brother Qué pesadilla, tío, de hombre Y esta es la última jaula En esta última jaula, pues muy fácil Lo único que hay que hacer es meterle ahora Que saca el gancho Se sube Nos venimos por aquí Espero que no me ataque por aquí Porque esto es muy pesado, tío, cuando ataca Vale Activamos la luz roja de aquí No, la luz verde, perdón Nos damos la puerta Es que hacer esto sin conocerte el juego Esto se tarda, eh Esto no es hacer un minuto Vale, nos metemos por aquí Se abre la puerta Activamos el punto rojo Tenemos 30 segundos para irnos O si no, la jaula se cae y nos morimos Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Abrimos la puerta Harry Potter Bendito sea Ala, vámonos Si acabas a las dos y cuarto Me haces mal Vale, bro Si termino más tarde el juego De las dos y cuarto Te hago moderador, ¿vale? Te doy mi palabra O sea, tengo que terminar Antes de las dos y cuarto O si no, te hago mod Hay que ver, eh Aquí jugándomela Dar un mod a cambio De a ver si consigo un reto Nada, venga Vamos a intentarlo A ver qué tal Igualmente capaz Que te haga mod Sin nada, eh Me lo plantearé Porque la verdad Que estés aquí Todo el directo entero Dice mucho de ti Dice mucho de Harry Potter O sea, de ti Vamos a ver Vale, pues Hemos derrotado al monstruo De la jaula Falta Krauser Falta Krauser Chicos Nos enfrentamos a Krauser Ahora en breve, ¿vale? Krauser Y observas Y bueno Haces como que ha quedado guay Krauser Oficialmente El Tito Krauser El Tito Krauser Estamos a punto De enfrentarnos ahora, ¿vale? Ahora aquí Pues ven, vamos a ver Ahora te pondrás Full tryhard Dice No, llevo full tryhard Te lo prometo Serles Desde que he empezado el juego O sea, estoy yendo Tryhard De ando a muerte Lo prometo Aquí nunca me da Siempre parece que te va a dar Pero nunca te da ¿Ves? Está preparado para eso ¿Por qué haces esto? Porque ahora te viene para acá Tiene que venirte Te tienes que disparar Y ahora te lanza la granada Joder, bro Venga ya, hombre Venga, vámonos Tarda a veces En que te tire la granada Es que Aquí tienes que matarlo Porque si no La puerta esta no se abre Se te cierra Y se pone en rojo Pero a partir de aquí Ya no es necesario Pelear con él No, hombre No, no, no No, hombre No No sabía que estabas ahí escondido Bro, me ha metido un susto Del carajo Es que muchas veces Te aparecen sitios aleatorios ¿Me vas a disparar? ¿Eh? ¿Me vas a disparar? ¿Cama león? No me seas perro Eres un perro sarnoso Asqueroso Baboso Sin vacunación Eres un perro sarnoso Sin vacunación Esas cosas no ¿Qué haces? Se ha buqueado ¿Pero qué haces, bro? Por la cara Está haciendo cosas Super random Este hombre Venga, bro Venga, por favor ¿Me puedes dejar pelear ya Y dejar de hablar, tío? Que esto no estamos A chachar A chuparla, bro Estatua 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 en 3, 2, 1 Venga, vamos, vamos Estatua, sí Estatua sin cabeza Pues no sé si lo voy a conseguir Antes de un minuto 40 El juego La verdad que estoy un poco Rayado con eso Yo creo que no lo consigo Antes de un minuto 40 Yo creo que no Pero no entiendo He hecho todo demasiado bien Como para tardar tanto Es que entonces Significa que voy a tardar Más de 2 horas En pasarme el juego Eso sí que me agobia A mí un poco Eso a mí sí que me agobia Un poco En haberme pasado el juego En menos de 2 horas Si no lo consigo Me voy a rayar Pero muchísimo A ver La parte positiva Que ya estamos a punto De matar a Krauser ¿Vale? Ahora aquí me hace una pregunta En breves Tengo que responderla creo Para ser más rápido Por mi pasado supongo Venga, sí Me la suda Me la suda tu pasado Me la suda tú Me la suda Harry Potter En bicicleta Vámonos Ya está Y aquí pues ya nos enfrentamos Al señor Wesker Ay, Wesker Krauser, perdón Es que estoy ya que no estoy Aquí nos enfrentamos Al señor Krauser Y ya pues a meternos De hostia Se mata fácil Os doy mi palabra Que se mata fácil No creo que se tarde mucho ¿Preparaste para morir Leon? Sin verla Lo sabía ya Venga, voy a morir Por favor, tío Rápido Contra más rápido Mejor Por favor, venga Estás tardando, tío Vale Listo Vámonos Vámonos Este ha tardado, eh Esto han podido ser Veintipico segundos Perfectamente Matando a este Ojito Rubencillo Brother ¿Cuánto tiempo? Y me deja aquí la prime Tío, Rubencillo Muchísimas gracias, tío Por esa pedaza de prime Yo te lo agradezco Te comí ahora mismo Lo que vienen siendo Los peritos del culito Te los arrancaba Con los dientes, bro Eso sí Como te metas un peo Tened un castañazo rápido Imagina No tiene sentido Lo que he dicho Pero bueno Muchas gracias, tío Muchas gracias, de verdad Estamos cerca del fin Un minuto treinta y uno Nada Nada Un minuto treinta y uno No sé cuánto voy a tardar Menos de dos horas Por mi huevo Se me ha metido en la cabeza Vamos con ganas Estamos en recta final Puedo, chavales Menos de un minuto cuarenta Yo creo que no Porque es muy difícil Vale Pero vamos a por todas Os lo juro Que vamos a por todas ¿Quieres disparar? Tú dispara Lo que te salga De los huevos Dispara sin miedo Porque te van a faltar balas Vale Muchas gracias Muchas gracias De verdad Por hacerme perder tiempo No me deja No me deja Nada Reiniciamos No me deja hacer nada No me deja A veces meten un puñetazo Al ordenador Te lo juro Increíble, tío Qué impotencia De que me tiren al sur Y no me dejan hacer nada Tío Lamentable Me cago en la puta Macho Esta la cosa es jodida Esta la cosa es jodida Este mapa es muy chungo O sea Esta posiblemente Sea la peor parte del juego Ya A mi parecer Esto ya es la peor Y el agordo Este es muy pesado Tío Me va a dar La bala me la como No sabía Pero no me están dejando De respirar No vea Macho La que estoy recibiendo Madre de Dios Y me he pasado el juego Como 8 millones de veces Pero este chilla es demasiado Estoy con las bullas La niñez Estoy con los nervios Y el tío está reventando Cosas quitándole ese gundo Muchas gracias Pues sumate Es que me da igual Llevarme las balazas Creo Me da igual Llevarme las balas Te lo juro Nada De verdad No me dejan respirar Tampoco Es que tampoco Me están dejando respirar Ya está Nada Habremos llegado Con todo este tiempo Ya desperdiciado Ya hemos llegado Al 1,40 Acaso Ya hemos llegado Al 1,40 Ahora Está fatal Está muy mal hecho Os van a dar ya las dos O sea que Llevamos ya tiempo Llevamos ya tiempo Ahora sí A ver Estamos muy cerca Del fin Igual más cerca De lo que puede No Tengo que tirar En serio Donde está la bomba Qué suerte Que no me ha dado Tío Qué suerte Que no me ha quitado La vida Cuando reinicias Pierdes tiempo No bro Cuando reinicio No pierdo tiempo O eso creo Creo que no No debería Pierdo tiempo Cuando pulso el pause Cuando me curo Cuando me tiran al suelo Cuando disparo Cada segundo Que está pasando Ahora mismo Por ejemplo Si yo ahora mismo pulso el pause Me quita tiempo Todo lo que haga Quita tiempo Vale chavales Vamos Estamos muy cerca del fin Ahora que lo dices Estamos bastante Cerquita del fin Si Pero hemos jugado muy mal Al speedrun Hemos jugado muy mal Al speedrun Chavales No se lo inquieto Estaré Vale Luego se va a ver Lo vamos a comparar Todo Vamos a verlo Ahora queda la última parte Ya jodida del juego Y se acabó Y llega al fin Falta literalmente Como la última etapa Vale Falta como la última etapa Que si la hacemos A velocidad Ultra speed Nivel Jesucristo Renacido En un ciclo motor Lo conseguimos Esta parte es muy jodida Tío Me da mucha Mucha pereza Hacer esta parte Si os soy sincero Creo que es la peor parte Del juego Ahora sale otro gordo Ahora sale otro gordo De estos de los que disparan Aquí arriba este Me mete el flechazo Siempre Bueno esta vez no No tiene que ser Y el gordo Míralo Ahí viene Aquí se lía Que te cagas Míralo Madre mía Tenemos que venirnos Para acá Coger la tarjeta Que nos enseñe El zombie De que falta la tarjeta Vale Joder macho De verdad Que basto Que basto Este puto juego Vale El zombie De la tarjeta Tiene que estar Aquí detrás Tiene que venir por aquí Es un tío con gorro Este Este es Oye estamos tardando poco Para ser la peor parte Madre mía chaval Madre mía chaval No veas tío Madre mía Madre mía Estamos de cachondeo No puede ser real Lo que está pasando La verdad Se ha bugueado Os prometo Que se buguea el juego O sea Eso no es normal Me he quitado El casco Vale Porque creo que Me han llamado la atención Para verme Puesto a chillar un poquito Porque es muy tarde Es muy tarde Como para estar haciendo ruido Y he chillado Porque me ha cabreado Es que no es normal Tío Que me dé Una flecha Un hacha De repente Me dé también Otro tío Vámonos ya Estamos en el final Chavales Esto de aquí Ya es el final ¿Vale? Nada Que no abre la puerta Se quedan dando al aire Estamos a nada Del final Esto es Esto es Minuto Necesito ver el minuto Por favor 1.45 Minimo ya 1.38 1.38 Tenemos literalmente Cinco minutos Para pasarnos el juego Cinco minutos Para pasar el juego A ver Yo creo Que si ahora compramos El lanzacoheta Aquí rápido Como tenemos que ir a la cosa Es que tarda mucho Tío Nada Reiniciamos Me he equivocado Me he equivocado Reiniciamos otra vez Ah chaval El calambrazo Que me ha metido Tengo que parar Vale Tengo que parar Tengo que parar Oh dios Ostias Ostias Me ha metido Me ha metido un calambrazo El brazo Al estirar Esto no tiene que ser bueno Tampoco Estar en la misma posición Estar en la misma posición Tanto rato No tiene que ser bueno La verdad Uff Me acabo de hacer daño De verdad Es que El speedrun Es agobiante Venga Me lo quito ya de encima Y ya está Aquí calambrazo Me ha metido el brazo Chaval Al final voy a tener que aprender A jugar con un brazo Por si Man puta Vale Danza cohetes Y chámonos Llega el momento definitivo Chicos Llega el momento definitivo Vale Que no se ha muerto Que no se ha muerto De una bro Una raya La raya La raya que no se ha muerto De una bro No puede ser verdad No puede ser verdad Que no se ha muerto Reinicio Reinicio Esto está mal Ten cuidado bro No Si no No es nada Es simplemente Que me he pegado mucho rato Con el brazo flexionado Y al estirarlo Me he hecho daño Como que la circulación Estaba un poco ahí Atascada Creo yo Yo pensaba que moría De un lanzacohete A lo oscuro De hecho Debería de haber muerto No hombre esto No 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 Otra va a reiniciar Tío Otra va a reiniciar Tío Perdonadme por esto De verdad Esto no entra dentro De los planes del juego Os lo juro Ya está Última vez que reinicio Vale Ya tal como salga Y lo dejo Sé que esto de reiniciar No os lo he adecuado Pero bueno Si queréis que lo haga Sin reiniciar Pues lo hago para el próximo ¿Qué tal? Es que no vea tío Quería el lanzacohete Y me da un lanzamines Lanzamines No lanzacohetes Vamos a intentarlo Ya está Esto ya sí que es el final Vale Hay que coger el lanzacohete especial Por favor Vale Bien Se viene Ahora le damos a los ojos Rápido Por favor Venga Se tiene que abrir Por favor No se abre ningún ojo En serio Tío A chuparla Listo Vámonos Es el final Chicos No sé cuánto saldrá Vale El temporizador final Pero bueno Vamos 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 Concentración Ahora viene Asley Asley está detrás Ahora dando por curo El final El final Ya el final Es el final Vamos No hombre no No puse el pause Puto de gracia ¿Qué me pasa? Parezco tonto tío Y chicos Oficialmente Después de esta lancha Final Después de esta lancha Final ya Vamos allá Si muero aquí Vale Que se puede morir Se acabó O sea Yo creo que me retiraría Si muero aquí Me voy a dar un infarto Ahora mismo Nunca he muerto En mi vida he muerto Yo en esto Pero los nervios Pueden pasar Una mala pasada Una de misoridades Me la sube Lo que sea Nunca he muerto Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Yo creo que nunca moriría Porque me conozco ya todo Ahora cae aquí Ahora cae en el otro Y ahora cae en el otro Fin Se acabó Fin del juego Fin del juego Llegó el momento tiempo Momento tiempo No, esto no lo quiero ya Una hora Y 41 minutos Oficial Ni un segundo más Ni un segundo menos Una hora y 41 minutos Acabo de superar mi récord Acuérdense de una hora y 41 ¿Vale? Increíble Una hora y 41 minutos Boro No me ha dejado subir Mi puntuación a marcadores No me ha dejado subir Mi puntuación a marcadores Qué fuerte Mirad, por ejemplo Esto está hackeado ¿Vale? Como podéis ver Aquí tenéis el ranking Del mundo Pero está hackeado Porque aquí hay uno Que se lo ha pasado En 2 minutos Aquí hay uno Que se lo ha pasado En 30 minutos Y todo esto es fake Empieza a ser real Cuando empieza a ser De una hora en adelante Vale, pues la han hackeado Muchísima gente Nada, chavales La han hackeado Muchísima gente, tío Lo ha hackeado Tanta gente Que no voy a poder Ver mi puesto real Pues nada No vamos a poder ver En qué top Hubiese llegado Porque hay muchos hackers